El Body Geometry Fit es el ajuste de la bicicleta a cada ciclista. Vamos a mostrar algunas de las partes importantes del proceso que hacemos. Lo más importante de todo es que el Body Geometry Fit no está enfocado a ciclistas profesionales. El Body Geometry Fit está enfocado también a todo tipo de ciclistas. Desde que una persona monte en una bicicleta, rueda en bicicleta, es un ciclista. Entonces puede ser el recreativo, puede ser la señora que sale a la ciclovía el domingo, puede ser el rutero, puede ser el de cross country, todos tienen la opción de hacerse un Body Geometry Fit. Y en cualquier marca de bicicleta, no importa. El primer paso que nosotros realizamos en un Body Geometry Fit es una entrevista. Lo que hacemos es indagar un poquito al ciclista. Saber, por ejemplo, Juliana, qué tipo de experiencia, qué bicicleta monta. Yo monto en ruta. Listo, en ruta. ¿Hace cuánto tiempo? Hace seis meses. ¿Tienes algún inconveniente? ¿Te duele algo? ¿Te molesta algo? Sí, a veces siento algunos tipos de inconformidades en la seta, o sea, en el sillín y en la parte de las manos sobre todo. Y a veces yo sufro de calambres en las plantas de los pies. Yo tengo un proceso paso a paso de partes del cuerpo que voy indagando y voy tomando los datos porque yo tengo que tener en cuenta a ella qué lesiones o qué molestias tiene en bicicleta para poder hacer la evaluación. Lo que hacemos inicialmente es empezar a buscar qué estructura ósea, qué ángulos tiene el ciclista. Esta herramienta es un medidor de arco plantar. El arco plantar de Juliana, aquí está el pie marcado. Entonces, si miramos eso, Juliana tiene un arco plantar alto. Listo, con una herramienta como esta que se llama un goniómetro, lo que hacemos es mirar los ángulos de flexibilidad de la persona. Otra medida de flexibilidad que es muy importante en el pedaleo es ver la flexibilidad de la cadera. Esta nos ayuda a evaluar cuál es el punto más alto de pedaleo donde podemos llevar a ser ciclista. Todo lo que yo hago en una evaluación física para un body geometry fit, lo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer el ajuste de la bicicleta. Es súper básico, por eso es un ajuste personalizado. Listo, lo que vamos a hacer en este momento es el análisis dinámico para ir entendiendo qué es lo que yo puedo hacer con esta persona. En este punto voy a evaluar, digamos, altura. ¿Sí? En este plano lateral. Con una medida como esta, yo lo que hago es ubicar puntos específicos en el cuerpo, como es el trocánter, el cóndilo lateral de la rodilla y el maleolo o tobillo. Y él me va a mostrar qué ángulo tengo. Yo sé que en este momento Juliana está pedaleando muy bajita, entonces tengo que subirle la silla hasta ubicar un ángulo correcto. Otra medida que puedo hacer es el retroceso del sillín. Entonces, ahí me doy cuenta que Juliana en este momento está pedaleando con el retroceso adelantado. O sea, tendría que sentarla un poquito más atrás para que quede en una buena posición. Después de hacer el análisis dinámico con el sistema de captura de video, pues lo que hacemos es ya tenemos que unos resultados y sabemos que tenemos que empezar a ajustar. Lo primero que tenemos que ajustar es la posición de las calas. Yo tengo que buscar la posición perfecta de la cala porque a raíz de eso, pues yo puedo pedalear torcido. ¿Cierto? Entonces me puede afectar también la altura, el retroceso, todo. Si yo no empiezo con la posición correcta de las calas en los zapatos, no hay nada. Lo que vamos buscando en la posición del ciclista, ajustando altura y retroceso, es una posición cómoda. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir teniendo en cuenta la posición de la espalda, qué curvatura tiene, que no tenga quiebres aquí, pues súper exagerados a nivel de la espalda media. Ver que la posición de ella en espalda baja es correcta y no le está molestando y le está jalando por la parte muscular. Después de analizar las medidas que tenía Juliana y saber que tenemos que cambiar la altura, el retroceso y los angulos de la bicicleta para que monte correctamente, lo primero que hacemos en este caso es tomar la medida de la altura. Luego de ajustar la bicicleta, hacemos una toma final de la evaluación en el sistema y hacemos el reporte, que es el entregable, donde están todas las medidas, capturas de imagen, del video y todo lo que necesitamos para que, sin importar qué bicicleta tenga o en el momento que el ciclista quiera cambiar de bicicleta, simplemente vaya al reporte, sepa que la altura son 75, que el retroceso es tanto y puede ponerle esas mismas medidas a cualquier otra bicicleta sin tenerse que hacer un nuevo fit. Uno cree que entre más sufra y más le duela, pues mejor ejercicio está haciendo y no es la verdad. Pues uno tiene que montar realmente cómodo para rendir más. Lo que buscamos con el bodello PetriFit es ser más eficientes, disminuir la posibilidad de lesiones y disfrutar la bicicleta es como el objetivo principal.